SKYGENT PAHO DE SUSCRIBETE Si porro blomi Quedisca plomelomi Te agarraste y yo cariño Ay, yo, mire y no costó con detalle Y usted le va a dormir Le va a querer en mi vida Y usted son mi lovia Da no ganar a tela En mi uno no hay dos mil Más que mi estafarme Va a ir mi estilo Y me muere Lo haces con mi Y usted en bestia Le va a querer en mi vida Y usted son mi lovia Da no ganar a tela En mi uno no hay dos mil Más que mi estafarme Va a ir mi estilo Y me muere Lo haces con mi Y usted en bestia Ay, yo, mire y no Y usted en mi vida Y yo, mire y no costó Y yo, mire y no costó Y yo, mire y no costó Y usted en bestia Y yo, mire y no costó Y yo, mire y no costó Tegán me feel like I came Lee me mi ofici It's a pair fire that you bend me Bend me out Sin a minister long You right me the mer Si tú me estafarme Y me huよろ Y yo, mire y no costó Tegán me feel like I bend Más que me está far away, by Mr. Timmy Mujet, long at long me, cause you en bestia Pero a girl am you ya, you told me love ya, no got narapela, am you no mind don't Más que me está far away, by Mr. Timmy Mujet, long at long me, cause you en bestia Sani go down a pool in thinking below me, yeah You give me a face from you, you're making me worry Cause baby oh, you ya, you pose in the world Le a girl am you ya, you told me love ya, no got narapela, am you no mind don't Más que me está far away, by Mr. Timmy Mujet, long at long me, cause you en bestia Le a girl am you ya, you told me love ya, no got narapela, am you no mind don't Más que me está far away, by Mr. Timmy Mujet, long at long me, cause you en bestia Más que me está far away, by Mr. Timmy Mujet, long at long me, cause you en bestia Más que me está far away, by Mr. Timmy Mujet, long at long me, cause you en bestia Más que me está far away, by Mr. Timmy Mujet, long at long me, cause you en bestia